Hola, soy Julián, soy de Colombia. La pregunta es, ¿prefieres ver películas en un reproductor de DVD o en el cine? Bueno, la verdad es que veo muchas películas, me encanta mucho el cine, pero prefiero verlas en un reproductor de DVD. Prefiero estar en casa y ver una buena película con la compañía de alguien. Pues el cine me resulta, no sé, como algo molesto y con muchas distracciones, con muchos ruidos. La gente ríe más de lo debido, la gente grita. En fin, creo que prefiero la tranquilidad en mi casa para disfrutar de un buen tipo de película. Gracias.